La única competencia del mañanero es tu mañanero. Y aún así salimos ganando lo nuevo y lo mejor. ¿Quién fue el de eso? ¿Quién fue el de eso? Porque se quieren. Es por eso que están juntos. Dios no puede todo. El amor es más fuerte. A propósito de amor, tengo el placer personal, el placer fraterno de presentar a un hermano, a un amigo, a un ser humano que para mí tiene... Dios mío. El aplauso va, pero lo ha adelantado. Por favor. Va a parecer que el ambiente, que es el ambiente, que está claro, pero disimula. Oye, pero no puede ser. A un amigo. Estaba mirando para allá. ¿Ajá con Manolo? Ok. Se ve que yo estaba tarde. Que actualmente es director de una institución pro-humana y pro-humilidad. Como, oye, al otro, el ambiente... Dios mío. Oye, el error fue de venir y darle 5 mil pesos a Boletín. ¿Ahora está Boletín? ¿Quién? ¿Cuánto? No va a ponerle 5 mil pesos. Si Roberto le da 5 mil a Boletín, le quita un brazo. No. Roberto. No, pero yo le dije que me siguiera al vehículo. Aquí está Roberto Ángel Salcedo. Ahora sí, Correa. Ahora sí, Correa. Gracias. ¿Cuál está alguien que diga bien? Buenos días. Buenos días. Quiero hacerle un llamado. Pero déjalo hablar, hijo. Quiero hacerle un llamado al dueño de este programa que ha actuado de manera vengativa. ¿Cómo así? Porque el domingo exacto. Estuvo él libremente la idea de ir a más Roberto. me escribió y me dijo me sale un más Roberto. Y yo, perfecto. Coordínalo. Él entendía que yo iba a ir al programa. Yo tenía un compromiso de la institución y con el presidente en Samaná y no pude acompañarlo en el programa. Entonces, habíamos pactado esta visita y entonces hizo lo propio. Claro, claro. No, porque ustedes no están en la misma situación. Como tienen dos programas resueltos que caminan sin ustedes, no van. Hablando de Samaná, la visita a Samaná con el presidente, ¿el pecado con Coco es mejor de Samaná o de La Terena? ¿De Sánchez o de La Terena? Roberto, no digas eso. No digas eso. Con dos lechugas y una botella llama. Comí de los camarones de Sánchez que son unos referentes importantes de toda la zona. Y vino a paso doble de Sánchez. Y riquísimo, y riquísimo. esa parte no te la puedo contestar con precisión. Yo quiero también felicitar a mi querido Enrique Cuehle que pude ver la semana pasada que ya hay un esquema de cercanía con Ivonne. Eso me gustó. Es importante que el amor fluya y usted es un hombre que siempre ha dado amor. Ha sido consecuente siempre con el prójimo. Mire, Roberto, usted no vio en el día de ayer el anuncio de la boda del señor Manolo que veo que no lo felicita de primera instancia. Pero esas cosas hay que mantenerlas privadas. Ustedes lo atacan mucho a Manolo. Ustedes van a lograr en algún momento que Manolo se vaya de aquí. Ustedes lo presionan a los arrincones. Estamos tratando pero no lo logramos. Sin necesidad. Muchas gracias por acogernos aquí. Felicidad a Correa que cumplió recientemente 32 años de casado. Sí, feliz. Felicidad de a Correa. Y entonces quiero elevar también mi petición para que Bolestría esté todo el tiempo en el programa. Que no lo limiten. solamente a los deportes. Que puede estar en los comentarios que puede analizar la política. Conmigo a las 10 de la mañana. Pues entonces entonces si él está aquí y permanece aquí no lo confinen a la vieja de Correa. ¿Ustedes sugieren que le demos la silla de Cueyli? No. Me agreguen otra. Ustedes después tienen ese set ahí con el micrófono y el bailando porque al final ¿qué es eso? Jóvenes. Roberto es bueno que la gente sepa porque yo pienso que pocos dominicanos tienen el conocimiento esencial de a qué se dirige cuáles son los planes que realmente es el PROPEC. Sí, mire verdaderamente cuando el presidente me plantea el tema yo le dije mire presidente usted me ha designado en un lugar que hay que explicarlo entonces de entrada ahí es un poco más difícil todavía te nombran director de pasaportes tú sabes lo que va a pasar ministra de la mujer aduana sí exactamente tú sabes pero aquí hay que explicarlo un poco quiero remontarme a la historia de la institución esta institución se crea a través del decreto 491-12 en el pasado gobierno coincidió con la aplicación del 4% a educación originalmente era la dirección general de programas especiales de la presidencia dije Pepe y tenía una vocación hacia los programas educativos hablaba de un combate a la pobreza y a la exclusión social a través de distintos componentes estaba el Quisqueya sin miseria el Quisqueya aprende contigo y todo eso luego de ese decreto se generó una nueva iniciativa presidencial a través del decreto 546-12 donde declaraba de alta prioridad nacional el plan de alfabetización por eso digo que se fue consolidando en sus primeros años todos los temas de vocación educativa con la llegada del presidente Luis Abinader al gobierno se modifica el decreto original el 491-12 a través del decreto 389-20 y se transforma la DGPEP en lo que hoy conocemos como dirección general de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEP se le dio mayor apertura a la acción gubernamental a ese brazo social adscrito al ministerio de la presidencia y entonces a la llegada nuestra en enero de este año hemos hecho una transferencia de algunos programas que entendemos no deben seguir en la dinámica del PROPEP hemos sacado algunos programas hemos consolidado otros programas y hemos agregado programas nuevos la idea es brevemente convertirnos y eso ha venido evolucionando en una entidad que atiende a iniciativas presidenciales hay dos factores fundamentales en la presidencia de la república en este momento el PROPEP del punto de vista operativo y la gestión presidencial del punto de vista de la supervisión de la acción gubernamental en el territorio en la actualidad nosotros estamos coordinando una multiplicidad de instituciones en materia social que es lo que denominamos las jornadas de inclusión social Santo Domingo primero tú que hacemos en el gran Santo Domingo y el primero tú que se extiende a toda la geografía nacional eso lo estamos haciendo en coordinación con más de 15 instituciones del gobierno la idea es que nosotros podamos llegar articulados a un territorio y que de manera transversal desde los pequeños de la casa que reciben la atención del INAIPI hasta los adultos mayores con el CONAPE puedan recibir los servicios sociales del gobierno es una visión distinta porque anteriormente la gente tenía que trasladarse kilómetros y kilómetros para conseguir un servicio y le voy a poner un ejemplo simple de una acción que nosotros estamos haciendo que es la construcción de plazas comunitarias para los servicios sociales del gobierno en las 5 provincias más pobres del país Elías Piña Bauruco Independencia Monteplata y El Ceibo nosotros iniciamos ahora un proceso de la primera plaza comunitaria en Bánica que me decían allá yo tengo que tomar 200 pesos en un motor para pagar un motor y que ese motor me lleve a un cajero para sacar 500 por el nivel de distancia entonces ¿qué hace esa plaza? va a congregar en Bánica que es la primera los servicios sociales del gobierno Policía Nacional Junta Central Electoral el Banco de Reservas la farmacia del pueblo los comedores económicos la oficina de las sedes que corresponda y Napa en fin la gente podrá ir en un solo lugar y recibir ahí encontrar todos los servicios sociales y fundamentales del gobierno entonces en términos prácticos hemos estado desarrollando una multiplicidad de programas de inclusión social el levantamiento de casas de viviendas corremos 7 proyectos en este momento 2 en San Cristóbal 1 en Barahona 1 en Montecristi próximamente iniciarán 50 viviendas en un centro habitacional comunitario en El Ceibo y en San Pedro de Macorís y acciones tan importantes de transformación como la 42 que espero que en esta conversación también toquemos el tema justamente por ahí viene mi pregunta mi zona de Herrera tanto en Las Palmas como en San de Altagracia ha sido beneficiada con la visita del PROPEP ¿cómo logra ustedes hacer el calendario porque si bien es ayuda al gobierno pero muchas veces medio país lo necesita ¿cómo se hace la agenda de decir bueno nosotros le damos seguimiento a usted y usted hoy está en Monteplata y mañana está en Puerto Plata y después está en Barahona ¿cómo se hace el calendario en orden de prioridad o por anotación? bueno evidentemente hay un proceso de priorización en cada una de esas acciones nosotros tratamos de regionalizar los fines de semana como una manera de que logísticamente no tengamos tantas distorsiones recuerden que no es solamente esta dirección de proyectos estratégicos y especiales de la presidencia sino que hay que articularse con más de 15 instituciones de gobierno que tienen su propia dinámica por ejemplo esta semana nosotros estamos entre martes y jueves o sea hoy después de que concluya con ustedes hemos desarrollado esta semana una jornada concentrada en la circuncisión número 3 del Distrito Nacional fuimos el martes al Simón Bolívar y hoy estaremos en Villas Agrícolas eso desde el punto de vista logístico hay un tejido social ahí coincidente hay una dirección política también que ayuda que contribuye a que los programas puedan llegar a que podamos articular socialmente lo que pretendemos hacer identificar los beneficiarios en cada uno de los renglones porque tenemos acciones sociales pero hay también acciones que tienen una vocación de salud por ejemplo a nosotros nos acompaña el Servicio Nacional de Salud con una serie de servicios el CENASA está carnetizando afiliados en las jornadas por poner algunos ejemplos desde el punto de vista de la capacitación estamos haciendo acciones tenemos alianzas estratégicas con el ITLA por ejemplo con las escuelas vocacionales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional con el Infotep hemos estado trabajando en ese sentido porque la orientación también desde el punto de vista social tiene que ver con aspectos de formación y eso también lo tenemos incluido Promipime también nos acompaña el Ministerio de Trabajo en fin en ese sentido tratamos de hacer las programaciones este fin de semana estaremos el sábado en Comendador en Elías Piña ya lo teníamos eso establecido y entonces el domingo ya de regreso nos detenemos en Asua ¿en qué vuelo usted sale de Comendador? ¿cómo así? ¿en qué vuelo? ¿en Comendadores Internacionales? ¡ay padre! ¿tú dirías que tuiteas con el 1 para Comendador? ¡ay padre! ¿a qué hora ya? ¿tú dirías que tuiteas con el 1 para Comendador? ¿tú dirías que tuiteas con el 1 para Comendador? ¡ay padre! hay que sacar el Global End la semana que viene por ejemplo si Dios lo permite estaremos en el este del país tanto en la Altagracia y en San Pedro y entonces eso nos ayuda del punto de vista de la articulación ser más eficientes Roberto hablas de la identificación de las personas que van a ser beneficiadas de estos procesos y de estos programas pero muchas veces hasta nosotros solamente porque te conocemos se nos acercan ¿cómo yo puedo? ¿cómo se hace? yo tengo 10 currículos ¿cómo yo puedo ser tomada en cuenta para ser beneficiada por alguno de estos programas? ¿cuál es la metodología? ¿atienden las personas que acercarse o el PROPEP realiza un levantamiento? sí por lugar por barrio por provincia hacemos los levantamientos de rigor ¿qué nosotros encontramos? no todas las demandas son las mismas aunque hay elementos repetidos y coincidentes le voy a poner un ejemplo estuvimos el fin de semana en las terrenas en una jornada cuando a uno le llega a la mente a las terrenas uno entiende bueno hay un desarrollo turístico pero desde el punto de vista social hay una deuda que se ha acumulado con los años ¿y qué nos encontramos? hay un programa que para nosotros es de altísimo valor porque es la entrada prácticamente de los dominicanos a la claridad a la incorporación formal a la sociedad dominicana y tiene que ver con el programa de declaración tardía es una articulación es una articulación que desarrollamos conjuntamente con la junta central electoral nosotros nos encontramos decenas de personas en las terrenas que no tenían un documento es una señora con hijos y una abuela hasta con nietos ni ella ni los hijos ni los nietos han estado registrados no tienen ningún documento para la sociedad esa gente no existe entonces en estos en este tiempo del gobierno del presidente Luis Abinader más de 6 mil dominicanos han logrado adquirir sus documentos a través de ese programa entonces cuando son adultos mayores gente que ya no tiene la capacidad física motora para trabajar son gente que podemos incluir en la dinámica social del gobierno pero se formaliza a través de un documento si usted no lo tiene yo no lo puedo incorporar entonces todo eso nosotros lo encontramos en un lugar como las terrenas que probablemente es distinto a lo que ocurre en la capital de la república por eso digo cada territorio tiene su propia necesidad y en función a eso tratamos de actuar usted mencionaba Roberto el caso de la 42 y yo recuerdo que para cuando usted hizo la visita se comentaba mucho si el estado se iba a involucrar desde el punto de vista de promover el turismo en esa zona y demás entonces me gustaría y creo que también a la gente le gustaría saber específicamente que se hará en la 42 de Capotillo miren es una articulación bastante compleja porque usted tiene que socializar con muchos sectores que hacen vida en la 42 hay referentes internacionales importantes y yo sé que llega a la mente del dominicano el tema de la comuna 13 en Colombia hay un reflejo también bastante significativo en Brasil pero hay un punto pero hay un punto de coincidencia donde se articuló todo y esas ciudades lograron replicar el modelo que es en Wynwood en Miami ese es el punto de inicio que logró colocar y replicar el modelo en esas ciudades latinoamericanas nosotros en el mes de abril tuvimos una reunión en Wynwood con los desarrolladores del proyecto era una zona con características parecidas a la 42 un alto nivel de violencia inseguridad inseguridad importante en ese tiempo antes de asumir toda la transformación que posteriormente llegó en el primer tiempo los desarrolladores proyectaron unas visitas aproximadas anuales de 250 mil personas en la actualidad una década después son más de 15 millones los visitantes por año a la zona de Wynwood se ha revitalizado del punto de vista la zona la plusvalía también ahí de todo el que vive de todo el que reside la gente que estaba originalmente en Cocono Grove emigró a esa zona usted tiene ahora en la zona de Wynwood una representación de estudiantes que viven que residen ahí porque la bulla que hacían propio de la juventud y demás estaba en Cocono Grove ahí hubo una una generación que se fue volviendo adulta la bulla ya no era tan atractivo y ya le molestaba por un asunto de lógica se fueron se fueron moviendo y entonces nosotros buscamos hacer un pequeño modelo ¿por qué un pequeño modelo? porque nosotros tenemos que mostrar a los lugareños de la 42 y de las zonas aledañas que es posible una transformación nosotros estamos cogiendo 800 metros aproximadamente de la 42 para hacer una transformación urbanística hemos hecho un levantamiento y en ese espacio de 800 metros hay entre casas y negocios 141 nosotros vamos a proceder a un remozamiento de toda esa franja de casas y negocios y vamos a mejorarla no solamente el punto de vista físico sino vamos a potencializarla a través del arte público a través de nuestro programa el paseo de los colores vamos a adoquinar las aceras vamos a soterrar el cableado en la 42 la maraña que vemos los cables no no lo que pasa se van a poder se van a duplicar hay un oficio aterrizado eso no existe ya y el doble tiro no el doble tiro no está pensando en lo más necesitado eso no existe ya eso tumba a otro ahí está Pepe Doverte que se busca esos cuartos mensuales ahí wow más del 80% del cableado que encontramos ahí es de telefonía nosotros hemos desarrollado una alianza estratégica con el Indotel y con las prestadoras de servicio para que podamos darle curso a eso hay inclusive cables que ya no se corresponden con las nuevas tecnologías con el simple hecho de retirarlos usted cumple con la labor eso también lo vamos a hacer pero en esta fase no es única y exclusivamente una transformación del punto de vista cosmético no es solamente lavarle la cara a un tramo de la 42 sino también nosotros comenzar a sembrar centros de innovación cultural nosotros en los levantamientos que hemos hecho socialmente allá encontramos las inquietudes de una multiplicidad de gente de distintas edades que tienen inquietudes artísticas culturales ustedes saben que es una cuna de la música sobre todo la música urbana y demás entonces nosotros queremos asociar esa formación cultural a la tecnología no es posible hoy usted hablar de cultura no es posible hablarle a un nativo digital si el componente tecnológico no está asociado con la política pública entonces la integración de lo cultural con la tecnología a través de la innovación para nosotros es importante y estaríamos sembrando en esta intervención que se formalizará desde el punto de vista de la acción en los próximos días en la 42 pero tenemos meses trabajando en distintas mesas sociales en el territorio porque hay juntas de vecinos hay líderes sociales líderes deportivos hay comerciantes la asociación de ladrones hay tígeres hay atracadores hay atracadores hay atracadores hay atracadores hay atracadores motocoyo un atracador un golpe a uno un golpe a todo entonces en la parte habla de las actividades culturales pero de que forma se va a incentivar a ese grupo de gente porque bien sabemos que si hay personas que tienen este tipo de inquietudes hay otras que tienen otras inquietudes que pueden ir en detrimento de estos planes el hecho hay un componente también psicológico Isaura por ejemplo aquí tenemos como ciudadanos en algún momento inconductas por ejemplo de arrojar desperdicios en las calles por decirte algo te montas en un avión y en menos de dos horas tú cambias el chip y ya tú en Estados Unidos no lo haces de una vez por ponerte un ejemplo y hay otro que lo hacen al inverso son fieles aquí y se van a bandidear aquí hay uno por lo menos aquí hay uno que se va a bandidear en ese sentido tú vas condicionándote por el propio entorno ¿qué queremos hacer? esto no es un interruptor o sea no es un botón que tú le vas a dar y vas a cambiar la 42 eso no es así hay un acompañamiento nadie está diciendo que el proceso es fácil fíjense que tenemos meses articulando eso desde la primera visita no hemos dejado de trabajar hemos desarrollado más de 15 20 reuniones en ese sentido hemos estado incorporando también otras instituciones Promipime se va a sumar con nosotros en esta mesa buscando incentivar también algunos emprendedores que tenemos en la zona lo propio el Ministerio del Interior con la Mesa de Seguridad la Alcaldía del Distrito Nacional Indotel que ya hice mención en fin hay muchas instituciones también que han estado colaborando con nosotros pero debemos empezar si comenzamos con una actitud adversa diciendo aquí no vamos a lograr nada no vamos a hacer nada bueno si vamos a accionar partiendo del no de la negatividad ahí va a ser más difícil y como le quedan cuatro años más no se pueden confiar tampoco porque todavía no queda tiempo ahorita vamos a hablar de la candidatura a la presidencia del 28 esto no se para aquí hay que seguirlo veo que estás muy empapado de Propep hablaste de que llegaron oye esta maldita reflexión si él es el director de Propep oye que está muy empapado pero no por un preámbulo a su pregunta está empapado de Indotel si no trabajas en Indotel si aquí tú lo haces de maldad a mi madre que yo creo que tú lo haces si es un preámbulo oye oye trae la botella pero déjame hacer el preámbulo si esas luces se apagan mira te cae el muñetón son preámbulos son descapaces de la casa de la casa de la casa de la casa no 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 deja de hacer el preámbulo se habló de que se cambió algunos proyectos de Propep algunos fueron pasados a otras instituciones y otros fueron agregados fuiste nombrado en enero pero te avisaron antes de enero para donde tú ibas porque para llegar si decidimos a cambiar fue antes unos días antes como es te dicen trae tu cédula por ahí el presidente te mandó que mandaran la cédula y una cuenta va a reseller y una cuenta va a reseller y te dicen los días que pagan exacto porque hay que decir los días que pagan ese dólar o en peso que fecha fue tu nombramiento el decreto salió el 23 de enero 23 de enero un deducible entonces sale 7 días en el estado se cobran los 25 exacto dos días te quedaban no que ahí mismo vos lo di cuenta nueva para cobrir tu retiras con tarjeta señores eso es algo muy íntimo eso es caro tu revisión tu no te la di cuenta de eso hay un par de programas que estaban allá en la institución y habíamos coordinado previamente con el presidente días previos a nuestra entrada la necesidad de sacarlo de las competencias del PROPEB me refiero a todo el tema relacionado con los vertederos se creó una nueva unidad llamada ECO 5 RD y a través del decreto 28-23 se ordena ese decreto ordenaba la transferencia de equipos y de dinero de recursos a esa nueva unidad para que operara el tema de los vertederos eso salió de allá también todos los programas de vocación educativa nosotros entendemos el presidente así lo aceptó y lo entendió bastante bien y era uno de los promotores de que era necesario que el plan de alfabetización pasara al ministerio de educación y que fuera el ministerio de educación que manejara eso entonces ya hace poco más de dos meses formalmente el Quisquey Aprende Contigo pasó a las competencias del ministerio de educación entonces en ese sentido por eso digo que estos dos programas importantes ya tienen nuevos responsables nosotros estamos en esta fase en una modificación en una reestructuración del decreto de origen nuestro porque ya nuestra vinculación en el territorio no tiene una vocación educativa como en inicio entonces legalmente vamos a actualizar estamos actualizando esto como un mandato del presidente de la república para que podamos atender a mayores iniciativas presidenciales y que nosotros como brazo ejecutor de la presidencia podamos estar en los territorios le voy a poner varios ejemplos como la acción social inmediata del gobierno puede tener a través de nuestra unidad rápidas respuestas el pasado fin de semana copiosas lluvias cayeron en Sabana Iglesia en el municipio de Sabana Iglesia en Santiago eso comprometió algunas familias sobre todo de un sector llamado Pitajaya que estamos haciendo eso ocurrió el viernes el sábado hicimos los levantamientos de rigor y el lunes a primera hora estábamos allá con compañeros y colaboradores del ministerio de obras públicas EGEJIT en fin que nosotros procuramos con eso bueno la acción del gobierno de inmediato hay que reconstruir algunas viviendas estamos buscando ahora nuevos espacios para trasladar esas familias porque están cerca de cañadas y demás y eso al final genera un altísimo nivel de peligrosidad entonces se va a trabajar en que no vuelvan para allá de que no vuelvan para allá y nosotros aplicar con rigor la medida de que lo estamos moviendo ustedes se han dado cuenta que a través de un temporal de agua como la vida de ustedes se trastorna entonces esto debemos mejorarlo pero con una solución de carácter definitivo y ahí entonces aplicar la política con rigurosidad le pongo ese ejemplo para que vean como nosotros hemos estado atendiendo en los territorios acciones en ese sentido evidentemente vamos a seguir profundizando con otros programas hemos estado coordinando con el ministerio de cultura y el índex los centros culturales para los dominicanos en el exterior debemos aperturar el próximo mes de noviembre el primer centro en Nueva York eso va a permitir también que sea un centro de interés para los dominicanos hay que cubrir eso hay que cubrir eso lógicamente no ya no señores entonces decía José no no ese muchacho le ha dicho le ha dicho ahora tú le diste la grasa por el préstamo a salvo a un saco por el trigo el pedido me dijo correa con la sábula en la mano me dijo contra el con ayudarte caramba que viene a anunciar que tiene exacto a propósito de tu visita aquí Roberto mira se ha hablado muy bien has hablado y has explicado todo del todo muy bonito todo el bien desglosado pero estabas en un lugar que te llama la atención de Ivonne tú la miras con una sonrisa a Ivonne le queda muy bien su corte de pelo eso es lo que tú miras le queda bonito tú mira como hacia abajo siempre no hacia el pelo no la mira entera si mira hacia abajo esta pequeñita muy bella de verdad has hablado todo y lo has explicado muy bien pero también estás en un lugar que es como una especie del ojo del huracán a qué me refiero muchas personas entienden que es un lugar que maneja un presupuesto envidiable no te da miedo a veces también esa parte de que formen conjeturas de cómo se maneja el presupuesto que sí que no a quién beneficia a quién no beneficia esa parte no te da miedo estar en ese ojo del huracán no es un tema de miedo Enrique verdaderamente nosotros debemos seguir la política que ha trazado el presidente Luis Abinader este es un gobierno que ha estado promoviendo la transparencia la eficiencia en el gasto y nosotros hemos estado concentrando nuestra labor en eso tenemos a doña Milagro Ortiz Bosch también como directora de ética gubernamental todos esos elementos nosotros los ponemos en el centro de nuestras políticas y entonces no hay que preocuparse nos ocupamos de que los procesos sean procesos transparentes de que haya apertura de que la gente sepa en qué estamos haciendo las inversiones hay un programa que es muy hermoso para nosotros que es el paseo de los colores hemos logrado rescatar más de 27 espacios públicos en distintas demarcaciones del país lo hacemos en coordinación con los gobiernos locales eso nos permite transformar en color en arte público muchos lugares que han estado arrabalizados logramos transformarlos en asociación con los gobiernos locales aprovechando que Luis Abinader es el presidente que más ha creído en la descentralización y más ha estado estimulando la municipalidad en la República Dominicana entonces son acciones que vamos haciendo pero está ante los ojos de la gente y cada una de las transacciones cada una de las acciones de la Dirección General de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia está ante los ojos del pueblo dominicano y queremos que de manera permanente exista ese acompañamiento porque estamos de cara al sol tratando de seguir consolidando esta política de transparencia y de eficiencia que promueve Luis Abinader no se hagan los locos esto está el 28 el speaker del hambre CEO Boletri ten cuidado Boletri oye lo que te voy a decir una cosa a ti yo nunca he pasado hambre hermano me pasaba 18 años con Luisín ahí está no me pasas hambre y 12 con Bol no me pasas hambre ahí está caballo oye ten cuidado oye él no es caballo él es Roberto yo soy Roberto en vez de usted preguntarme a mí primero yo le tengo una pregunta a usted yo vi un video suyo hace un par de días y usted tenía la gorra de nuestro extraordinario equipo escarlata de los leones del escogido bueno ustedes tres son justamente ustedes traen los Bonetri ahí está el escogido ahí lo dice ahí lo dice Bonetri como usted proyecta la próxima campaña de béisbol invernal para los leones del escogido yo que tengo este año mucha ilusión y le confieso que regresaría al play después de muchos años porque quiero ver a mi equipo ganar en todos los estadios de la república dominicana cámara cámara cogido ahí está resumido ahí le respondió ese es el resumen un equipo del carajo que tiene de que hay unos leyes por un veterano que nada más desde que el pinche se cuadra ya hay unos leyes para el logado ponchao no wow usted lo quería cojalo ahí tu pregunta exacto este es el de los barrios dale Roberto como la satisfacción mía es cuando hay una cuarteta y se da esa es su satisfacción una cuarteta y se da o una tripleta o una tripleta yo me siento bien usted como funcionario lo que usted se ha sentido bien en su gestión lo que te dice a sus hijas me siento bien que cuarteta que cuarteta cuando lo va a preguntar buena pregunta con sus acciones como se ha sentido bien porque yo le expliqué cuando yo me llamo monetriz me saqué yo me pongo así claro así y Roberto tú cobras el doble ahora en diciembre wow si le toca seguramente seguramente lo gasto ya y ahí sueldo 14 ya lo debe no hay una cooperativa el proceso no cuente dinero ajeno no hay cooperativa no responde la devoletría no no esta es una esta es una labor verdaderamente que yo aprecio mucho esa pregunta la aprecio mucho porque día a día tenemos la capacidad de tocar la vida de alguien y mejorarla yo le decía al presidente Luis Abinader cuando me hablaba de esta posición que yo me sentí inmensamente privilegiado porque es un lugar donde usted puede hacer cosas por la gente que alguien haya perdido su vivienda y que nosotros podamos ayudar a reconstruirla alguien que probablemente en medio de una calamidad en medio de de un huracán o en medio de una tormenta por ejemplo la tormenta Franklin generó una situación calamitosa para algunas familias perdieron prácticamente todos todos los elementos que tenían en su casa se elaboraron los techos en fin y nosotros poder llegar y transformar eso mejorar esa condición es importante cuando usted logra que un joven que no tenga capacidad económica para acceder por ejemplo a uno de los cursos en cualquier modalidad del ITLA y usted contribuye a la formación y a la capacitación de ese joven usted contribuye desde el gobierno a que se rompa el círculo de la pobreza en esa familia que por el hecho de que esa familia haya nacido en pobreza no tenemos que condenarla a que viva y muera en pobreza la tecnología hoy es bien pagada en todo el mundo el 90% de aquel que completa cualquiera de las modalidades de cursos en el ITLA es propenso a tener un buen empleo y que sea un empleo bien remunerado el 80% del que completa que aquí vi que pasaba por los pasillos el director de Infotep el 80% del que completa un curso técnico profesional de Infotep también tiene propensión a encontrar un buen empleo un empleo bien remunerado entonces cuando usted tiene la capacitación usted contribuye a que su familia no sea una reproductora de pobreza y nosotros lograr eso desde el gobierno es importante y genera un nivel importante también de satisfacción entonces yo creo que permanentemente como estamos en los territorios un adulto mayor que ya no tiene una capacidad para seguir trabajando y procura que el Estado le ayude a través de la pensión solidaria a alguien de 70 80 años que está postrado en una silla de ruedas ya no tiene capacidad para valerse por sí mismo entonces que el gobierno vaya en ayuda en auxilio de esas personas yo creo que es importante por eso nosotros tenemos una visión entre lo urgente y lo importante cuando hablamos de urgencia bueno un adulto mayor va a buscar a una jornada de inclusión social un medicamento eso no puede esperar eso tiene un carácter inmediato pero lo importante para nosotros es la capacitación formar a la nueva generación que está subiendo en nuestros barrios en nuestras provincias y en el país para que con sus talentos su formación contribuyan al desarrollo social y económico de su comunidad y del país tú eres el Anthony Santos de este programa cierre en alta ah no no pero justamente no me pongas esa posición tú eres el Lebrón de este programa ah el Lebrón yo olvido lo que iba a decir porque está presionándolo todo el mundo sabe que tú tienes ya poco tiempo en la política pero eres más del arte del entretenimiento porque te ha formado completamente el origen el origen de todo desde niño entonces partiendo de toda la trayectoria desde niño crecimos con él viéndolo en televisión yo cuando era niño lo veía cuando don Roberto era niño yo era un viejo cuando don Roberto era cañón cuando don Roberto empezó exacto entonces tú tienes toda la vida en los medios de comunicación y parte del arte y tienes poco tiempo dentro de la política podríamos ver a Roberto sacrificarse en una licencia para conducir los soberanos yo pensaba que era de la admiración de la presidencia no se habla de política no se habla de política es que él está en política es la de en arte usted le va a dar la espalda al arte pero no está fuerte manolo le dimos el chance y esta pregunta es increíble y mira quien entró vamos a ayudarnos nos vamos con Yayo opérate mi rey o nos vamos con Carolina con quien nos vamos pero aguarda estamos entre Yayo pero aguarda mira yo pero aguarda el mío Yayo el de nosotros ok mira Samuel es muy bueno pero usted lo conoce usted no sabe como es que son es difícil ya yo tuve el privilegio Carolina está ahí también tuve el privilegio de conducir todavía era Cassandra en el año 2011 Janina se desesperó y como ella dijo aquí que ella iba a ser pero tú dijiste que ella era tu candidata hace ese fue el de la llamada o no la llamada fue después no fue después en el 2011 hace ya de eso hace 12 años y como 40 libras de más que yo tenía ya yo hice ese premio si tu estaba goidito estaba goidito tenía mucho buche la cara estaba y entonces después regresé 7 años después en el 2018 a hacer el premio con Nashla que bailaste tírate tu pasito 2 millones te dieron 2 millones me parece a mi que ese premio quedó bastante bien ese de 2018 no puedes estar inventando duramos poco más de un mes ensayando ajustamos 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 el guion en múltiples ocasiones escribimos parte de lo que ocurrió ahí hubo una combinación de artistas nacionales e internacionales recuerde que ese año vino Víctor Manuel vino Ozuna con Nati Natacha cerró Barillanki ese premio también en fin uno de los opening más espectaculares también fue un opening muy bonito bienvenidos al sobrano entonces todos esos elementos coincidentes quedaron bastante bien el premio fue bien valorado ese año si ya logramos eso y vino Julio Zavala y vino Julio Zavala por ahí es que viene mi premio yo no tenía más besos como nos recuperamos y vino Julio Zavala no es bien que no fui yo no fui yo no es al revés era ahora después donde Julio Zavala lo dejó nadie lo saca ya es para que no le vayan entonces no fui yo quedó 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 muy bien en el premio y es de grata recordación para la gente yo entiendo que debemos conservar eso como un bonito recuerdo y lo de Zavala y lo de Zavala y lo de Zavala hay una nueva generación de comunicadores y de gente que merece también estar en un escenario como el Teatro Nacional en una premiación como esa cuando los cronistas se motiven y hagan de nuevo el premio que pongan en consideración bastante Robertico 2032 está muy lejos en 2032 está muy lejos muy lejos de qué te esperamos para el 28 candidato a la presidencia tú y Yayo anunció ya se me sale de la mente Yayo una línea tú y Yayo y Roberto y Carolina muy bueno y Roberto resuelto y Yayo y con Roberto todo está resuelto con Yayo y con Roberto todo está resuelto con Yayo y con Roberto ya la tenemos Roberto y Carolina vamos para la cima Roberto y Carolina vamos para la cima con Carolina y con Roberto el progreso está abierto ok igualmente no ya 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 quiero aprovechar pero aguarden aguarden quiero mandarle un saludo a mi querida amiga Janilda una estrella una dama Janilda es una amiga muy apreciada y muy querida y está haciendo una bonita labor en el consulado de Miami y va a ser un programa del mañanero es importante que no ha hecho el propio mi candidato oigan hablar del futuro en la política cuando falta mucho tiempo es muy impreciso primero tenemos que pedirle a todo poderoso conservar la salud hasta ese tiempo es lo primero tú estás joven y tú no bebes mi hijo y tú no bebes no haces esas reglas pero lo fundamental lo fundamental duerme ocho horas lo fundamental es usted concentrarse en el presente eso sí los estudiosos de la conducta humana que son los psicólogos y demás los especialistas entienden que cuando uno se abraza mucho al pasado corre el riesgo de caer en depresión y cuando se abraza demasiado al futuro es propenso a caer en la ansiedad lo que se orienta es a que podamos construir un presente sólido darle atención a este presente y en los actuales momentos nosotros estamos concentrados en la labor institucional al frente de los proyectos especiales y estratégicos de la presidencia procurar que el presidente Luis Abinader agote un nuevo periodo de gobierno ya es nuestro candidato formalmente elegido a la presidencia de la república no se hagan los locos esto hasta el 28 no se hagan los locos hay que darle pastilla a esta gente cuando venga gente aquí hay que darle pastilla y entonces yo creo que en esta fase lo prioritario es poder permitir que el presidente Luis Abinader complete su ciclo en la presidencia de la república pueda ya consolidar la impronta que habrá de dejar a la sociedad dominicana entienden que en el 28 puedes relevar y garantizar el éxito hay una gran cantidad después de Luis Abinader ¿quiénes? hay una gran cantidad de compañeros y de compañeras que tienen sobradísimos talentos y competencias para asumir esa labor llegado el momento llegado el momento esas cosas se verían pero creo que hablar del 28 cuando tenemos por delante un proceso previo que es el 2024 las energías deben estar concentrados en lo que va a ocurrir tanto en febrero el 18 de febrero en las municipales como en las elecciones generales del domingo 19 de mayo del próximo año yo creo que debemos concentrar nuestras energías nuestra atención a partir de de esta realidad ya tenemos prácticamente elegidos todos nuestros candidatos en todos los niveles de elección tenemos una importante y robusta boleta oferta electoral para todos los dominicanos bastante bien ese ha sido el resultado por las encuestas en lo que la gente opina en cada uno de esos territorios de esas demarcaciones fíjense como el partido logró un proceso ejemplar el pasado 1 de octubre votando más de un millón de compañeros sin una silla en una modalidad cerrada sin una silla donde no había la participación de diputados no había la participación de alcaldes ni de senadores la candidatura presidencial estaba evidentemente ya proyectada que era para el presidente Luis Abinader no había una competencia no había un evento reñido como en otras ocasiones era prácticamente la elección de regidores de directores de distrito de vocales con la excepción de Santo Domingo Oeste y el Oeste por tanto fue una gran jornada democrática del partido y ya nosotros habiendo completado nuestra boleta lo que tenemos es que concentrarnos en ganar en febrero y en mayo el tiempo dirá pero tenemos talentos sobrados en el partido para la sucesión presidencial después de Luis Abinader gracias Roberto indudablemente una te agradecemos el que nos haya visitado que haya aceptado nuestra invitación él va a volver en cuatro años él vuelve en cuatro años a esa cámara de Nagua de los muchachos del liceo Mercedes Bello que no me creen que yo hice un compromiso con usted para en la parte musical ayudar a ese liceo que es un liceo técnico musical vamos para allá así es el nagüero se comprometió con ustedes a su vez nosotros hicimos el compromiso con él y vamos a seguir trabajando no solamente en el municipio de Nagua sino en todo el territorio que compone la provincia de María Trinidad Sánchez por tanto allá estaremos vamos a seguir estimulando el arte la cultura y vamos a un acompañamiento sistemático y permanente a través de los servicios sociales del gobierno del presidente Luis Abinadera jóvenes gracias por este tiempo por este conversatorio por los temas importantes lo grande del caso es que él tiene una reunión conmigo a las 9 y media ahí él llegará ahí él llegará yo me he limitado en esta entrevista porque verdaderamente las grandes primicias espero darla en Politiqueando aquí no ya para finalizar ya para finalizar si hay alguien de mis afectos aquí que hemos construido una relación bonita y armoniosa con los años con Manolo Zuno que tiene de cierto que Jimena es la que está administrando la mesada suya de la semana entre Jimena Miranda y Sofía tienen un control absoluto sobre mi vida me siento maniatado con ella pero de que Jimena es la que domina el equipo imagínese usted que Ander andaba con poco en los bolsillos no andaba con nada con bendiciones gracias Roberto un gusto señores seguimos con el mañanero lo que viene está tan bueno mejor no te digo nada mejor no te digo nada nada quédate en el mañanero lo nuevo y lo me